Para reconocer la labor que realizan periodistas del sureste del país, Heineken México lanzó la convocatoria del Premio de Periodismo, en el que podrán participar colaboradores de medios de información de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con trabajos publicados durante el 2018. En conferencia de prensa, Jaime Gutiérrez Jones, gerente de Asuntos Corporativos para la Región Sureste de Heineken e integrantes del jurado, al cual se suma el director editorial de Notimex, Enrique Baladez, dieron a conocer detalles del premio, que por primera ocasión abarca los tres estados de la península de Yucatán. La idea es reconocer el esfuerzo de los comunicadores de la península, por lo que se recibirán trabajos publicados o difundidos por medios de comunicación en formatos impreso, digital, electrónico, televisión y radio, a partir de este año. Para poder participar, se podrán inscribir los trabajos correspondientes en la página www.heineken.com-premiodeperiodismo y completar el registro electrónico que se solicita. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.